La sentencia de amparo del caso de Carmen Aristegui y los conductores. Lo que se dice que en esta sentencia del quinto tribunal colegiado dice que tomando en cuenta las consideraciones, los contratos incluso entre Carmen Aristegui y MBS, la demanda de amparo no tiene todos los fundamentos, no se puede tomar a un concesionario de radio como una autoridad porque existen contratos entre particulares. Y dice, así, el aviso de terminación anticipada de un contrato no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que dicho aviso no cumple con los requisitos de ser unilateral y obligatorio. Lo anterior se estima de esa manera en razón de que el procedimiento para la terminación anticipada del convenio fue previsto por ambas partes en los contratos que ambos incluso presentan. Esto quiere decir, Ciro, que incluso el precedente que se deja para los concesionarios de la radio es que a los concesionarios de la radio no se les puede considerar en términos de contrato con conductores como una autoridad, sino como un asunto entre particulares. Y, bueno, esto deja, no hay forma de apelar ya a esta sentencia del quinto tribunal unitario, eso se tendrá que llevar ya ahora en un juicio mercantil, un juicio mercantil que ya incluso ya inició, que inició la propia MBS, ya lo inició este juicio mercantil, que se ha indicado que no puede llevarse en el ámbito federal, tendrá que ser en un juzgado del Distrito Federal un juicio mercantil, en el cual, pues, ahí sí Carmen Aristegui podrá apelar las decisiones todavía que se puedan dar. Pero ya es la empresa demandándola a ella. Ya es la empresa, ahorita ya es la empresa demandándola a ella en un, pues, tribunal local del Distrito Federal y en el caso del amparo ya no hay forma de apelar, ya incluso la Suprema Corte había desechado, pues, a traer el caso y ya no hay vuelta de hoja en este sentido, creo que sí. Qué triste, la verdad, qué triste desenlace, lo repito más allá de las diferencias editoriales que hemos tenido en uno o en dos temas con ella, con su equipo, lo dijimos aquí desde mediados de marzo, hace ya que son más de cuatro meses cuando fue el aire, que ojalá regresara pronto, ¿por qué? Porque es una voz muy importante en la radio, en la radio de las mañanas, que si el espacio le perdió tiene otros, ella, y animaba, animaba mucho la competencia en las mañanas. Qué pena, qué pena, lo digo honestamente, que no esté al aire, ojalá, lo esté ya, ¿no? Por el lado de MBS, entonces, pues, parece que será imposible, sino a través de otra frecuencia. Qué pena, y un fuerte abrazo, porque sabemos cómo pelean y con qué convicción pelean estos casos los abogados que la representaron en este pleito, o que la están representando en este pleito, los entrañables Javier Quijano y Javier Cortina. Solo un párrafo, Ciro, de lo que dice el quinto tribunal, que podría servir incluso en el juicio mercantil, dice que al dar por terminado el contrato de manera anticipada, la concesionaria actuó en un plano de igualdad, no así, de subordinación, y pues actuó conforme derecho, dice el quinto tribunal, cuestión que podría... Mal desenlace, mal desenlace por donde se vea, mal desenlace, ni hablar, ni hablar, ni hablar, la verdad, lo lamento y lo lamentamos, lo lamentamos. En fin, bueno, gracias Omar Lourdes.